La Piedra del Encanto Para llegar a esta piedra, tienes que cruzar tres ríos, recorrer peñas arriba, cruzar bosques y piedras, hasta llegar a una que es más grande que las otras. ¡Es gigante! ¡Guau! Esta es la Piedra del Encanto, que al parecer tenía extraños poderes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cuéntamelo, Chucky. Para conocer uno de ellos, tenemos que conocer una leyenda de amor. ¿Lista? ¡No, sí, lista! ¡Ah, muy bien! Esta piedra se ubica en tres ríos. Antiguamente era tierra de indios. ¡Oh! Un día a este lugar llegó Pánfilo Aguilar, un viejo de Cartago. ¿Cartago? ¡Ah, Cartago es una ciudad de Costa Rica, Nala! Bueno, Pánfilo llegó a tres ríos con su esposa y sus tres hijos en la época de la colonia. ¡Guau, Chucky! La colonia es cuando los españoles llegaron a América. ¡Ah, muy bien, Nala! ¡Sí, sí, sí! La familia de Pánfilo fue bien recibida, ya que sus hijos fueron hombres valientes y trabajadores. Y su hija, además de eso, era muy bella y carismática. Su nombre era Catalina. ¡Ay, me encanta ese nombre! ¡Catalina! ¡Ah, bonito, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Su padre la quería mucho! Por eso, constantemente la llevaba a pasear a Cartago, donde muchos colonos y cartagineses se enamoraron de ella. ¡Ay, qué lindo! Pero ella no les hacía caso, Nala. ¡Seguro era tímida! ¡Ah, quizás! ¡O quizás ya estaba enamorada de alguien más! ¡Qué romántico! ¡También podría ser! ¡Ah, ella era muy amiga de Zebe y Mequeche, hijos del líder de la carpintera, la ciudad donde estaba Tres Ríos! ¡O sea, Tres Ríos queda en la carpintera! ¡Sí! ¡Catalina era muy cercana a ellos, pero sobre todo a Mequeche! ¡Él era un joven muy inteligente, que sabía todos los secretos de su tribu! ¡Poco a poco, los dos se terminaron enamorando! ¡Ay, qué lindo! ¡Pero eso Catalina no le hacía caso a nadie! ¡Así es, Nala! Pero el papá de Catalina no estaba de acuerdo con que su hija esté con Mequeche. ¡Él quería que su hija esté con un cartaginés, así que la intentó separar de él enviándola a Cartago! ¡No! ¡La separaron de Mequeche! ¡Pero la historia no termina ahí! Porque cuando Mequeche se enteró, una voz le dijo, ¡roba a tu amada! ¡Sí! ¡Él fue a buscar a Catalina y la encontró! Cuando ella lo vio, corrió hacia él y ambos escaparon. ¿Y sus familias? ¡Ay! ¡La familia de Catalina estaba muy molesta! ¡Movieron cielo y tierra para encontrarla! Uno de ellos escuchó el rumor de que estaban en una cueva que había en la carpintera. Pero para su sorpresa, cuando llegaron, solo había piedras. Una más grande que otra. Solo se veía una cueva pequeña en la que ni dos personas entrapan. ¡Uy! ¿Y dónde estaban los enamorados? ¡Ay! ¡Nunca más aparecieron! Pero mucha gente asegura haber visto a Catalina y Mequeche en la Piedra Gigante. Las noches de luna llena en la famosa Piedra del Encanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!